ahora tocó instalar gabinetes con el láser para mí se me hace mucho más fácil pongo el láser a la altura que necesito supongamos en este caso tiene esa parte más alta y para acá más bajo no es mucho es 3.16 a 1.8 entonces lo que yo hago que agarro entonces la línea más alta y ahí es donde pongo el láser para que los demás se anivelen ya le vamos poniendo calzas lo ponemos donde va le vamos poniendo calzas y lo vamos anivelando así una vez que tengamos todo nivelado nomás cortamos las calzas con la navaja se las cortamos y ya le cortamos así y ya va a quedar listo después ponemos esa parte de ahí esta con unos clavos de finish delgaditos y con liquineo para no meterle mucho clavo o clavarle hasta arriba donde no se mira aquí nada más hacerle los hoyos a donde va pero ahorita en lo que terminamos esto ya vamos a saber exactamente donde van los hoyos ahorita ya quedó el primero ya de ahí voy a poner este los voy a poner juntos atornillarlos juntos y ya luego lo voy calzando y voy averiguando la medida que tanto necesita una vez que esté la medida ya la atornillo pero antes de todo empecé a buscar este donde iban los 2x4 atrás de la pared ahí marque uno aquí marque otro y así oscivamente están marcados todos estamos utilizando tornillos de estos de gabinete los encuentran en los ojondipo esta marca en mi caso es de 2 3 cuartos y son así miren tienen que tener la cabeza así plana para que empujen y no de los otros porque si los atornillas y no tienen la cabeza plana este van a ser un hoyo y pues no se va a agarrar bien el gabinete lo que queremos es que se agarren bien ya para unirlos tengo este de esta marca aquí si compras la caja esto pues trae diferentes de los largos los pequeños aquí tenemos esto también de cabeza plana para unirlos obviamente le vamos a poner tornillo donde las personas no lo van a estar agarrando siempre hasta arriba casi media pulgada aparte acá arriba para cuando abran el cajón pues nunca van a tener acceso si es que sale la pequeña punta ahí para que no vaya a haber problemas con los niños o así que lo pone aquí en las esquinas o por lo menos así lo hago yo cuando lo atornilla si necesita calzas meterle aquí y meterle calzas si no necesita entonces no lo pon porque si de por casualidad la apretan recio esto se va a pandear así que yo lo dije al mero ras ahorita le voy a poner calzas y después lo voy a apretar porque si no esto se pandea así feo y luego puede dañar el gabinete ok pues entonces lo voy a instalar y luego le subo el vídeo completo porque este en tres minutos no no se puede mostrar nada y mejor luego se lo subo en youtube y aquí en facebook bueno pues así es como quedan los primeros nada más necesito una maderita de una por dos pulgadas o por una y media para poner esa última tapa ahí porque si la clavo así nada más se va a caer y listo ya nada más sería eso y ahora voy a hacer los de acá pero los de aquí nada más son dos pequeñitos pequeñitos nada más para que pongan la piedra y ya este mientras voy a adelantar en el base y todo lo demás que falta para después ponerlos de arriba los arriba no importan mucho porque los puedo poner después de la piedra no hay problema ahí quedó chavales listo que listo nos vemos chavales bye